Y un hombre fue asesinado en la vía que conduce hacia la costa arriba en la provincia de Colón. El hecho ocurrió más temprano en el sector de las Mercedes. Según los primeros informes, el sujeto aparentemente era perseguido cuando recibió múltiples disparos. El hoyo exiso viajaba con una mujer que dio información a las autoridades del hecho de sangre. Ahorita mismo estamos desarrollando una línea de investigación con el Ministerio Público para poder dar responsabilidades. En ese sentido, es lamentable lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Colón. Y por lo tanto, nosotros le hacemos un llamado a la comunidad a que colaboren con la Policía Nacional en informaciones oportunas que se vienen dando. No puede ser que una persona que sale del área de viento frío, acabe interceptada por varios sujetos para poder ultimarlo. Eso quiere decir que hay muchas interrogantes que estamos nosotros tratando de deslindar con el Ministerio Público. ¿Son ataques de vehículo a vehículo? No, personas a pie, según la información que mantenemos, que salieron del monte. Y interceptan el vehículo y posteriormente ultiman a esta persona con armas largas. Por lo tanto, nosotros ya tenemos algunas pistas que es valioso compartir con el Ministerio Público. ¿Se iba a una dama también en el vehículo? ¿Iba a una niña? Sí, ahí iba una dama y un menor de un año. Gracias a Dios, ni uno de los dos resultó con lesiones. Sin embargo, sí, esta persona sí fallece en el lugar. ¿Era el conductor? Era el conductor. Gracias.